Atendiendo la iniciativa de las políticas gubernamentales de Colombia Potencia Mundial de la Vida llega la Gestión Social Integral, con la cual Artesanías de Colombia llegará directamente a las seis regiones de los 32 departamentos del país, con un equipo interdisciplinario para buscar esos artesanos y artesanas olvidados por décadas en gobiernos anteriores. El fin primordial de la Gestión Social Integral es comprender cómo está su situación personal y emocional, cómo están sus condiciones de salud física y recreativa, su entorno familiar, territorial y ambiental, conocer sus oficios, saberes y conocimientos artesanales, como también identificar su relacionamiento social y comunitario para fortalecer sus capacidades de participación. Después de llegar a sus territorios y comprender las condiciones vitales de cada uno de ellos y sus familias se crearán estrategias específicas que permitirán aportar a la calidad de vida y bienestar integral de las y los artesanos. De esta manera, la gestión social integral se convierte en la columna vertebral de Artesanías de Colombia. La misión de Artesanías de Colombia es liderar el desarrollo del trabajo artesanal, dignificando la vida y el oficio del artesano, con procesos sostenibles, responsables en la creación y desarrollo de sus productos, conservando el legado ancestral, tradicional y de los oficios, facilitando su comercialización dentro del marco de la gestión social integral. Artesanías de Colombia es la única empresa de nivel nacional que se encarga de atender a las y los artesanos de toda la geografía de Colombia. En sus inicios se vio que una de las principales formas de atenderlos era dando a conocer su producción, por eso esta entidad se crea con un enfoque comercial. Hoy, en el gobierno del cambio, Artesanías de Colombia transforma ese enfoque comercial hacia la esencia del ser humano, para garantizar las condiciones de vida de los artesanos y artesanas, y así dignificar sus condiciones humanas, sociales y laborales. Artesanías de Colombia cuenta con varios programas de desarrollo y emprendimiento distribuidos en todo el territorio nacional, entre ellos el programa Territorio Moda y Joyería, Centro de Fomento Artesanal, Mercado Itinerante Artesanal, Laboratorios de Gestión Social, Innovación y Creatividad Artesanal, con los cuales se trabajan actividades de diseño, producción, comercialización y reinversión. Todo esto fundamentado en la economía circular dentro de la bioeconomía, es decir, todo lo que se haga en el territorio debe ser amigable con el medio ambiente. ¿Cuál es la apuesta de la gestión social integral? En este nuevo gobierno estamos tomando al artesano como el eje central de toda esta actividad. Es decir, es el artesano el alma, la vida y el corazón de Artesanías de Colombia, razón por la cual tenemos que ir a los territorios a fortalecerlo psicosocialmente. ¿Y qué hemos hecho? Hemos conformado un grupo interdisciplinario con trabajador social, sociólogo, antropólogo, psicólogo, para elaborar protocolos de abordaje de acuerdo con las diferentes dinámicas y problemáticas que hay en el territorio. Es sabido por todos que no solamente son los artesanos y todas aquellas personas que están en los territorios excluidas, las que tienen una cantidad de problemáticas como la drogadicción, el alcohol, la violación de derechos humanos, violencia intrafamiliar, violencia sexuales, entre otras. Vamos a llegar allí, a los territorios. Con estos protocolos de abordaje vamos a fortalecer al artesano en su núcleo familiar. Vamos a fortalecer su relación con la comunidad. Vamos a entender si explotan de manera amigable con el ambiente las materias primas. Y vamos a ver sus problemáticas sociales como el acceso a agua potable, saneamiento básico, salud, educación y seguridad alimentaria. Con esta estrategia de gestión social integral vamos a mirar el antes y el después. Por ejemplo, como un artesano que antes producía 5 mochilas, una vez fortalecido psicosocialmente produce 10. Si antes producía 5 millones de pesos, ahora produce 10 millones en la venta del producto artesanal. Entonces va a tener más dinero para la reinversión en su propio negocio artesanal. Además, vamos a tener un equipo de personas en el territorio que acompañarán a los artesanos en temas de economía solidaria. Les enseñarán cómo constituir entidades con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro, fundaciones, corporaciones o cooperativas. Todo ello para que puedan comercializar de manera más efectiva y profesional en el territorio. Esta es la apuesta de este gobierno. Gestión social integral, territorios y paz total. Nosotros estamos empoderando al artesano en el territorio para que esa transmisión de este saber ancestral, que es valioso, milenario y que es tan hermoso, se plasme en artesanía que sea valorada no únicamente por los colombianos, sino por todos aquellos extranjeros que visiten nuestro país. Hola, mi nombre es Cecilia Arenas. Hago parte del colectivo de Mafapo, Madre de los Falsos Positivos de Soacha y también hago parte de la corporación claretiana Nornan Pérez Becho. Tejer desde el dolor significa la oportunidad de poder sacar a flote mis sentimientos, tanto buenos como malos. Es poder expresar de una o de otra manera, haciendo la denuncia pública de aquellos hechos victimizantes. Pues para mí el tejer significa muchas cosas. El tejido a mí me ha ayudado muchísimo a salir adelante. Yo era una persona que tenía problemas de depresión y eso me ayudó a superarme, ayudar a ayudar a mi familia. Entonces cuando yo estoy tejiendo, a mí el tejido me ayudó a olvidar muchas cosas malas. Entonces esto me ayudó a mejorar la calidad de vida para mi familia, para mis hijos. Para mí, tejer, trabajar mis artesanías significa resistencia, lucha, valor, honestidad y buscar justicia. Mi nombre es David Quiñones, soy músico y artesano del municipio de Tomaco, Nariño. Para mí ser artesano es muy importante ya que representa pues la libertad, representa la resiliencia, representa esa lucha de nosotros los negros que hemos venido afrontando cada vez más. Y también ya que el arte está relacionado con la hermosura, entonces para mí el arte significa esa hermosura, significa vida. Porque también a través del arte pues mantengo a mi familia y eso fortalece el vínculo social. Mi problema social ha sido la desaparición forzada de mi esposo hace 12 años, en que nuestra familia prácticamente se desintegró debido a esa problemática. Tuvimos problemas de salud, psicológicos y este es el momento que seguimos en el problema porque nunca hemos tenido apoyo de ningún ente gubernamental ni de ninguna persona. Él sigue desaparecido y no sabemos qué pasó con él. Recién que nos pasó eso ya no tenía yo ganas de trabajar, de hacer nada, solo nos la pasábamos con los familiares y amigos buscándolo por todas partes. La obra infructuosa que dejamos de hacer a raíz de que nunca encontramos nada, y al día de hoy él sigue desaparecido y no se sabe qué pasó con él. Vemos problemas como lo son algunas personas que consumen algunas drogas o tienen algunos problemas familiares que se ven vulnerados por los espacios o sitios en donde viven, que no tienen un apoyo psicológico o de otro tipo que los ayude a solucionar sus problemas o a tener una vida mucho mejor y más segura durante su trabajo aquí en las calles. Las problemáticas sociales ahorita que tienen nuestras artesanas, nuestros artesanos, son muchas. Hay que recordar que el conflicto armado nos ha afectado en todo Colombia y que ahorita esas afectaciones se están haciendo reales de diferentes maneras, desde la drogadición, desde el abandono de hogares, desde el maltrato intrafamiliar, desde la violencia sexual. Hoy las mujeres estamos con esa gran responsabilidad de volver al origen, de buscar ese camino. Aparentemente uno en el campo no tendría problemas, pero no creo, siempre se ven. Hemos tenido problemas de que hay gente que se ha suicidado y muchas veces ni siquiera sabemos. Nadie sabe por qué se suicidaron, de pronto no, se suicidó y nadie sabe por qué. Por el problema de, de pronto de alcoholismo, porque es triste decirlo si es una bebida muy originaria de nosotros como indígenas, pero muchas veces abusamos de la chicha, que no, que no debe, por ser una bebida tradicional, no se debería usar sino usarla como para un medio de, de cuando se hacen los trabajos. De pronto dijeron, Pedro mató a Julano a Cuchillada, pero ¿cómo? A su esposa. A su esposa, la mató, pero yo digo que es producto de la violencia que se vive en comunidad. Yo pienso, vuelvo y repito, o que a veces recriminamos a las personas porque son así, no valoramos las personas, no las miramos como con igualdad, sino que porque vienen de determinada persona. Entonces, ah no, esa no es, yo pienso que no. Todos somos iguales y todos tenemos derecho a la vida. La alianza que conocer fue Artesanía Colombia, que Artesanía Colombia comience a fortalecer esos procesos, ya que nosotros los jóvenes necesitamos mucho las capacitaciones para comenzar también hacia esa relación interpersonal, también orientación psicosocial, que nos ayude a entender más las capacidades como ser humano y respetarnos de diferentes valores y también de diferentes ámbitos, respetarnos como seres. Y para mí, pues, siento que es muy importante todo esto que va a pasar porque sé que va a ayudar a esas relaciones, a ese buen entendimiento, a ese amor y a esa paz que realmente necesitamos. Creemos que Artesanía Colombia, desde su programa de gestión integral, nos pueden contribuir por medio del respeto, aplicando el enfoque diferencial, por medio de Círculo de la Palabra, por medio de conversatorios dentro de nuestros sitios sagrados, de nuestras cancurvas, de nuestros espacios sagrados, por medio de intervenciones, de conversatorios con nuestros mayores, con nuestros jóvenes, que requerimos hoy retejer nuevamente esa integralidad, el respeto, esa solidaridad, es buscar nuestras raíces como pueblo indígena, buscar esas pautas de crianza que están en nuestro territorio, que están en nuestra naturaleza, que están en esos espacios, y por la cual requerimos la verdad de muchos apoyos para que se pueda entender cómo nosotras, como mujeres, como artesanos, como artesanas, podamos vivir el arte bajo lo que es, tejer también es sanar, y es lo que requerimos como pueblos cancuamos en estos momentos, sanar, y para sanar, se requiere un proceso lento, un proceso de entendernos, que es lo que buscamos, jazay jazay. Sería como ayudarnos a orientar para los problemas que a veces se presentan, para orientar a todos, porque yo pensaría que si los artesanos como tal estamos más enfocados en las artesanías y no tener a veces como tantos problemas. Necesitamos que Artesanías de Colombia traiga todo su equipo psicosocial para que pueda apoyar a todos los artesanos que necesitan ser escuchados, que necesitan solucionar sus problemas, ya sea problemas con algún tipo de droga, con el alcohol, y que realmente quieren salir de ahí pero que no saben cómo hacerlo. Es así que si este equipo puede venir hacia nosotros, hacia nuestros equipos, hacia nuestros lugares de trabajo, ellos van a poder ayudarnos y darnos una guía para que todos esos problemas que se presentan día a día, se puedan solucionar, sean conflictos entre los mismos artesanos o problemas ya muy personales que necesitan de algún psicólogo, de un trabajador social, alguna gestión humana que pueda colaborar con todos estos procesos internos que tiene cada uno de los artesanos. Agradecer el apoyo de Artesanías de Colombia frente a la gestión social e integral de ellos, que nos ayudará a todos nuestros artesanos en las problemáticas sociales, familiares y de grupo de la comunidad en la que ellos laboren, y invitarlos a pedir ayuda en caso de que tengan un problema de convivencia, un problema social, un problema de familia, que Artesanías de Colombia está en la disponibilidad de apoyarnos en su programa de ayuda de gestión social integral para todos los artesanos de Colombia. Ellos están en la capacidad de generarnos unos espacios de comunicación, de diálogo, en el que todos socialicemos y estemos en la misma orilla del dolor que de los demás, en el que todos sintamos, con psicólogos, con personas que saben del tema, de cómo nos vamos a sentir, cómo vamos a estar bien, cómo podemos entre todos hablar y comunicar nuestros problemas y hallar una solución en conjunto, en el que todos seamos partícipes y sentamos como propio el dolor arjenos, que pongamos nosotros de nuestra parte y que sintamos entre los zapatos de los demás, que nosotros también estamos involucrados porque somos una sociedad, somos personas que sentimos el dolor ajeno, que lo vivimos diario y que entre todos vamos a lograr salir adelante con el apoyo de Artesanías de Colombia. En la parte social a mí me parece interesante que ustedes nos apoyaran como personas, como la parte familiar, la parte comunitaria, que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de nuestros hijos, de nuestra comunidad. Lo que espero de esta relación con Artesanías de Colombia es que podamos tener una bonita integración, es que podamos crear juntos de la mano en cuanto a víctimas, poder mostrar de que no solamente la víctima está con la mano tendida, sino es poder esperar que Artesanías de Colombia nos permita entrar mostrando que no estamos pidiendo, sino que estamos trabajando. La estrategia de gestión social integral de Artesanías de Colombia permite identificar la problemática y las necesidades más importantes de los artesanos. Los espacios de diálogo entre Artesanías de Colombia y los artesanos permiten el fortalecimiento del sector. Nosotros como Pueblo Home tenemos muchas dificultades para el día a día, para la seguridad alimentaria, para la paga de servicios públicos, y en este sentido la ayuda psicosocial no solamente va a ser un aporte importante para los artesanos de mi pueblo, sino que también va a ser un apoyo emocional, psicosocial, importante que tiene que ver precisamente en el marco de usos y costumbres, en el marco de oficios tradicionales, para que permitan de todas maneras que esta ayuda psicosocial haga parte también de las víctimas del pueblo home o gitano de Colombia. Son cuatro los pilares a través de los cuales se pretende generar mayor inclusión y justicia social. 1. Comprensión de los territorios donde habitan las artesanas y artesanos. 2. Uniendo esfuerzos. 3. Empoderamiento y participación. 4. Expansión de las capacidades. Artesanías de Colombia, pensando en el bienestar de cada uno de ustedes, cuenta con unos protocolos establecidos para el abordaje territorial desde la identificación de las siguientes problemáticas. Drogadicción, alcoholismo, discriminación, violaciones, trata de personas, desplazamiento y violencia intrafamiliar. De esta manera, si las o los artesanos encuentran que él o alguien de sus familias presentan algún problema relacionado con violencia intrafamiliar, pueden inscribirse en el Protocolo de Prevención y Atención de Violencias. Si tienen problemas de drogadicción y o alcoholismo, pueden inscribirse al Protocolo de Atención y Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas. Porque un artesano feliz generará mejores índices de producción.